Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestro estudio del capital. Muy importante esta obra. Estamos viendo las formas del valor. Iniciamos con la famosísima forma simple, concreta o fortuita del valor, en la que una mercancía se relaciona con otra mercancía. Y hemos visto cómo a partir de esta relación vamos a construir las demás relaciones de valor, las demás funciones del valor, las formas del valor, y vamos a ver cómo derivado de esta, así de sencilla, de simple aparentemente, en ella se encierra la forma dinero, la forma más desarrollada de la mercancía. Entonces vamos a verlo, de tal suerte que seguimos adelante con nuestro estudio del capital. Ahora vamos a ver la forma relativa o el contenido de la forma relativa del valor. Entonces, forma relativa y su contenido. Después veremos lo que se llama la forma equivalencial. Ya hemos visto en principio que una mercancía determinada busca encontrar su valor, hacer que se manifieste su valor y para eso requiere de otra mercancía. La mercancía que busca su valor, por ejemplo, 20 varas de lienzo, busca su valor expresado en una levita. Entonces la forma relativa del valor es la mercancía que quiere, en términos relativos, expresar su valor con otra mercancía. Y la forma equivalencial es aquella que presta a su cuerpo para reflejar el valor de la mercancía primera. Entonces ahora lo que vamos a ver dentro de la forma relativa, como primer inciso, es el contenido de la forma relativa. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces vamos a ver qué nos dice. Para averiguar dónde reside en la relación de valor entre dos mercancías, la expresión simple del valor de una de ellas, no hay más remedio que empezar prescindiendo totalmente del aspecto cuantitativo de esta relación. Cabalmente al revés de lo que suele hacerse, pues lo frecuente es no ver en la relación de valor más que la proporción de equivalencia entre determinadas cantidades de dos distintas mercancías. Sin advertir que, subrayado de Marx, para que las magnitudes de objetos distintos puedan ser cuantitativamente comparables entre sí, es necesario ante todo reducirlas a la misma unidad. Solo representándolas como expresiones de la misma unidad, podremos ver en ellas magnitudes de signo igual, subrayado por Marx, magnitudes de signo igual, y por tanto, conmensurables. Bueno, primero, no hay más remedio, dice Marx, que empezar prescindiendo totalmente del aspecto cuantitativo de la relación. Cabalmente al revés de lo que suele hacerse. Esto lo dice Carlos Marx. Primero, ¿qué quiere decir prescindir totalmente? Hacer abstracción. Hacer a un lado el componente cuantitativo para ver la esencia. Aquí está utilizando conceptos filosóficos Marx. Entonces, ¿qué significa prescindir del aspecto cuantitativo? Por lo pronto, no importa la cantidad por la que se intercambian las mercancías. Por lo pronto. Lo importante es lo cualitativo. Es decir, que se puedan comparar, que sean conmensurables, medibles con la misma fuente que permite hacer justamente la medición. Conmensurables, es decir, comparables en medida. que se pueden medir de la misma forma. Que tienen capacidad de ser medidas. Por eso ahorita no nos interesa mucho cuánto vale la relación. Porque eso es lo que hace la burguesía en su análisis. es poner de relieve lo cuantitativo, las cantidades. No le importa mucho el aspecto este cualitativo, sino cuantitativo. ¿Cuánto le van a dar de una mercancía en relación a la otra? ¿Cuánto se intercambia una mercancía por la otra? Y eso es lo que le importa. Aquí no. Aquí vamos a irnos más al fondo. Vamos a tratar de entender la conmensurabilidad. Es decir, que las ambas mercancías sean comparables en términos de la medición entre ellas. Y por lo tanto hay que reducirlas como quien dice a la misma unidad. Esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, las famosísimas bolitas de gel. Vamos a hacer a un lado el aspecto de la forma que adquiere la mercancía para tratar de ver que en esencia están formadas de un mismo contenido que les permite ser comparables. Si hablamos de las gotitas de gel para equipararlas pues tienen que ser del mismo tamaño. Tienen que tener entonces las mercancías sustancia igual para poder ser medidas entre ellas. Para poder decir si hay un más o un menos. Hay que reducirlas a una unidad específica. Que esta es, como hemos dicho, el trabajo socialmente necesario. Esto ya lo hemos visto. ya es cosa de simplemente de profundizar en el aprendizaje de lo que ya Marx nos ha señalado. Y en este punto ahora vamos a ver, por ejemplo, recordar el tema de la conmensurabilidad. Si nosotros tenemos estas dos figuras que por lo visto son distintas, ¿cómo podemos nosotros compararlas en cuanto a tamaño? Así a simple vista podemos decir cuál es más grande. Pues aparentemente es más grande la de la izquierda suya que la de la derecha. Es decir, el pentágono comparado con el cuadrado. Sin embargo, eso yo no lo puedo decir nada más porque me parece. Entonces, si quiero hacer una comparación entre una y la otra, lo que se me ocurre hacer es lo que dice Marx en su ejemplo páginas anteriores, que hay que utilizar, hay que reducir estas dos figuras a unidades que le permitan a uno poder hablar de su comparación. Hablemos de la superficie. Una es utilizar la fórmula de la superficie del pentágono y la fórmula de la superficie del cuadrado. pero lo que más se recomienda es hacer uso de la trigonometría, es decir, convertir estas figuras en figuras de una de una sola digamos forma común que en este caso le usaremos triángulos y entonces del primer pentágono salen tres triángulos y del segundo cuadro salen dos triángulos. ahora bien desde la primaria no sabemos cosa muy sencilla que es la fórmula de la este superficie de los triángulos base por altura sobre dos punto entonces así de sencillo ya tengo entonces yo tres triángulos en el lado izquierdo y dos triángulos en el lado derecho entonces ¿qué puedo hacer? pues sacar la superficie de los tres y entonces ahora sí hacer una comparación comparo la superficie A1 más A2 más A3 con la superficie B1 y B2 y ya puedo decir quién es mayor y quién es menor son entonces conmensurables pues algo parecido hacemos con las mercancías en vez de la forma útil que adquieren las trabajo para que se conviertan en una forma este común que en este caso sería el trabajo abstracto y por lo tanto vistas como bolitas de gel ambas tienen la misma unidad que es el trabajo humano abstracto y por lo tanto ya podré decir si son más o menos en un caso o en otro si tiene más valor o menos valor una mercancía en relación con la otra pero no me importa ahorita la relación cuantitativa me importa la esencia cómo le hago para que puedan ser conmensurables cómo le hago para que puedan ser comparables las unas con las otras muy bien avanzamos cuando decimos 20 varas de lienzo es igual a una levita o igual a 20 o igual a X levitas cada una de estas relaciones se sobreentiende en cada una de estas relaciones se sobreentiende que el lienzo y las levitas como magnitudes como magnitudes de valor son expresiones distintas de la misma unidad o es decir objetos de igual naturaleza entonces recordemos ni 20 es igual a 1 ni lienzo es igual a levita ¿por qué entonces decimos que son iguales? porque tienen algo en común que nos permite compararles no sé si se acuerdan pero lo hemos dicho muchísimas veces dos cosas distintas iguales a una tercera son iguales entre sí entonces ¿por qué decimos que son expresiones distintas de la misma unidad? lo decimos porque ni el lienzo es levita ni 20 es 1 pero ambas son expresiones de la misma unidad valor tiempo de trabajo socialmente necesario trabajo humano abstracto por eso decimos que son objetos de igual naturaleza por eso avanzamos es decir lienzo es igual a levita he ahí la fórmula que sirve de base a la relación pero en esta igualdad las dos mercancías cualitativamente equiparadas no desempeñan el mismo papel la igualdad sólo expresa el valor de una de las dos mercancías cual el lienzo la que ocupa el papel activo la forma relativa ¿cómo? refiriendo a la levita como a su equivalente u objeto permutable por él de ahí lo de relativo refiriéndolo relativamente a su equivalente que es justamente el objeto permutable por él en esta relación la levita sólo interesa como exteriorización de valor como valor materializado pues en función de tal puede decirse que exista identidad entre ella y el lienzo en esta relación 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 forma relativa entonces en esta relación la levita sólo interesa como exteriorización del valor el valor no se ve entonces se tiene que exteriorizar y la levita sirve para exteriorizar este valor como valor materializado pues sólo en función de tal puede decirse que exista identidad entre ella y el lienzo si la levita no tuviera valor ¿con qué se compara la este lienzo? ¿con una piedra? no sino con una levita porque la levita encierra valor el valor del lienzo es el único que se ve en la relación pues se refiere a su equivalente se refiere se hace relativo a su equivalente es decir el objeto permutable por él si yo entrego el lienzo a cambio me dan una levita ahí es que se ve la existencia de valor en la levita si no entonces el lienzo expresa su valor en la levita y ya hemos visto que es la parte activa la utiliza el lienzo para reflejar su valor en la levita que es la que actúa de forma pasiva sirve de espejo y es la forma equivalencial ¿de quién? de la forma relativa del valor que es lo que estamos viendo avanzamos por otra parte de lo que se trata es de hacer resaltar de hacer que cobre expresión sustantiva la existencia de valor propia del lienzo ya que sólo en cuanto valor puede encontrársele a éste una relación de equivalencia o cambio con la levita recordar que para el vendedor de lienzo éste es un no valor de uso el lienzo es un no valor de uso para el vendedor sino pues lo usaba para él y si la mercancía tiene un doble carácter el carácter de valor de uso y el carácter de valor pero si yo niego el valor el valor de uso porque para mí es un no valor de uso entonces ¿qué sucede? ¿qué queda en pie? pues el otro el otro aspecto el otro el otro factor de la dupla valor de uso y valor entonces si para mí es un no valor de uso es decir si lo niego lo que queda en pie es el valor pero ese valor sólo podrá verse o existir aparecer este exteriorizarse en la relación de cambio sólo me voy a dar cuenta de que ese valor es valor si yo cambio las cosas si yo vendo la mercancía por eso queremos destacar su valor pero ese valor sólo se va a ver cuando haya una relación de cambio bueno avanzamos un ejemplo el ácido butírico es un cuerpo distinto del formiato de propilo y sin embargo ambos están integrados por las mismas sustancias químicas carbono hidrógeno y oxígeno y en idéntica proporción o sea C4 H8 O2 pues bien si dijésemos que el formiato de propilo es igual al ácido butírico diríamos dos cosas primero que el formiato de propilo no es más que una modalidad de la fórmula C4 H8 C2 segundo que el ácido butírico está formado por los mismos elementos y en igual proporción es decir que equiparando el formiato de propilo al ácido butírico expresaríamos la sustancia química común a estos dos cuerpos de forma de forma diferente entonces vamos a entrarle un poquito a la química yo no soy muy experto en química aquí hay expertos en química yo no lo soy pero incluso alguna vez les platico la anécdota me decía mi maestra de química los que vayan a todas las carreras menos economía y sociología van a necesitar la química y entonces yo le decía maestra yo voy a economía como para zafarme de las tareas pero no de todos modos me decía pero sirve para este para cultura universal y la verdad es que si es cierto en aquel entonces no le hacía yo mucho caso pero ya después me di cuenta de que si era necesario al estudiar el capital y encontrarme con esta fórmula me di de todo pues dije como no le entendí mejor a la química bueno el ácido butírico fue observado por primera vez en forma impura en 1814 siglo XIX por el químico francés Michel Eugène Chevreul hacia 1818 Chevreul ya lo había purificado suficientemente para caracterizarlo sin embargo Chevreul Noll publicó sus primeras investigaciones sobre el ácido butírico en cambio depositó sus hallazgos en forma manuscrita ante el secretario de la Academia de Ciencias de París Francia Henry Braconaut otro químico francés recuerden ustedes que los químicos franceses hicieron aportes muy importantes si no no se les olvide el descubrimiento del radio de Marie Curie también estaba investigando la composición de la mantequilla y publicaba sus hallazgos lo que provocó disputas sobre la prioridad quien fue el primero ya en 1815 Chevreul afirmó haber encontrado la sustancia responsable del olor de la mantequilla en 1817 publicó algunos de sus hallazgos sobre las propiedades del ácido butírico y lo nombró sin embargo hasta 1823 no presentó las propiedades del ácido butírico en detalle el nombre de ácido butírico proviene de la palabra latina para la mantequilla butirum o butirum la sustancia en la que se encontró el ácido butírico ¿qué es el ácido butírico? casi casi un componente de la mantequilla y es el que le da el olor entonces tiene cuatro hidrógenos cuatro carbonos ocho hidrógenos y dos oxígenos ahí está la cadena y cuentan las las cadenas ahí está expresado cómo viene el número de carbonos el número de hidrógenos y el número de oxígenos ok esta es la mantequilla pero ahora vámonos al otro el formiato de propilo tiene esta fórmula fíjense bien esto viene en los productos industrializados es una especie de sal que al mismo tiempo tiene este una una fórmula igualita a la del ácido este butírico C4H8O2 pero es un producto inflamable es un producto peligroso ahí está el dato entonces fíjense bien qué es lo que está diciendo Marzo por qué nos pone este ejemplo porque son cuerpos distintos mantequilla no es igual a una sustancia este explosiva es una pero tienen los dos cuerpos distintos sustancia igual que les permite ser comparables aparentemente son diferentes bueno pues diferentes es el lienzo diferentes la levita pero tienen una sustancia igual que no se ve a primera vista que hay que estudiarla a fondo y para eso como dijo Marx al principio en uno de sus prólogos no podemos nosotros utilizar el microscopio o los reactivos químicos para poder comprobar nuestras teorías tenemos que hacer uso de la abstracción de la filosofía y entonces este ejemplo nos permite ver cuáles son las bolitas de gel en este caso C4H8O2 esas son las bolitas de gel que permiten que dos cosas distintas sean comparables porque no me digan que son iguales este la mantequilla y un producto este flamable pero sin embargo tienen los mismos componentes son distintos pero son comparables en cuanto a sus propiedades entonces la levita y el lienzo son distintos en su forma pero en su contenido tienen algo que los hace conmensurables iguales comparables muy bien avanzamos al decir que las mercancías consideradas como valores no son más que cristalizaciones de trabajo humano nuestro análisis la reduce a la abstracción del valor pero sin darles una forma de valor distinta a las formas naturales que revisten la cosa cambia cuando se trata de la expresión de valor de una mercancía aquí es su propia relación con otra mercancía lo que acusa su carácter de valor exactamente las bolitas de gel la sustancia igual que son cristalizaciones de valor cristalizaciones de trabajo humano abstracto pero nosotros vemos las bolitas de gel no no las vemos eso no vemos nosotros agarren una botella de agua y cuál es la bolita de gel agarren el lienzo cuál es la bolita de gel de qué tamaño no lo vemos eso es solamente un recurso didáctico que usamos nosotros diciendo nos ponemos unos lentes especiales que nos dejan ver las bolitas de gel pero es solamente un este un recurso didáctico qué es lo que vemos esto lo que vemos es el lienzo y lo que vemos es la levita entonces fíjense bien aunque aunque la forma en la que se encuentran es en su forma natural lo que sí sabemos aunque no lo podemos ver así porque aunque nos pongamos nuestros lentes lo que vamos a ver son aparentemente bolitas de gel ya en la realidad no vamos a ver esas bolitas de gel por ningún lado aunque queramos pero lo que sí sabemos es que el lienzo tiene trabajo humano abstracto y tiene valor y la levita tiene trabajo humano abstracto y tiene valor entonces la cosa cambia en la relación de valor dice Marx pues se acusa el valor que contienen al reflejarse el valor del lienzo en la levita entonces en la relación de valor cuando intercambias 20 varas de lienzo por una levita ahí se acusa la existencia del valor lo que no se veía se ve lo que era invisible aparece entonces cuando decimos que la mercancía tiene un coágulo de trabajo humano abstracto ¿dónde está ese coágulo? pues en el valor de uso de la mercancía esa bolita de gel pues es la propia mercancía ahí está contenido el coágulo que no vemos como tal coágulo sino que lo que vemos como mercancía pues ese es el coágulo porque ahí está contenido el valor ¿y cómo se aprecia? ¿cómo lo podemos ver? lo podemos ver solamente si se intercambian ¿por qué? porque si yo entrego el lienzo y a cambio me dan una levita te mostré lo que tenía que demostrar mi lienzo vale si no valiera no me dieran a cambio la levita esa es la razón por lo tanto lo que descubre que mi lienzo si tiene trabajo humano abstracto contenido es que me lo cambian por una levita que me lo cambian por algo ahí se descubre la existencia de el valor por eso dice la cosa cambia en la relación de valor pues se acusa el valor que contienen al reflejarse el valor del lienzo en la levita si yo quisiera cambiar 20 varas de lienzo por 20 levitas pues me van a decir no señor en el pastel a usted nomás le toca una levita de ese tamaño es el valor de sus 20 varas de lienzo se entiende avanzamos así por ejemplo al equiparar la levita como valor materializado al lienzo lo que hacemos es equiparar el trabajo que aquella encierra al trabajo contenido en este ya sabemos que el trabajo del sastre que hace la levita es un trabajo concreto distinto del trabajo del tejedor que produce el lienzo pero al equipararlo a este reducimos el trabajo del sastre a lo que hay de igual en ambos trabajos a su nota común que es la de ser trabajo humano y de este modo por medio de un rodeo venimos a decir al propio tiempo que el trabajo del tejedor al trabajo del perdón que el trabajo del tejedor al tejer valor no encierra nada que lo diferencie del trabajo del sastre siendo por tanto trabajo humano abstracto es la expresión de equivalencia de diversas mercancías la que pone de manifiesto el carácter específico del trabajo como fuente de valor al reducir a su nota común la de trabajo humano puro y simple los diversos trabajos contenidos en las diversas mercancías volvemos a algo que ya habíamos visto comparamos trabajo contra trabajo pero trabajo humano es decir a la hora de estar haciendo el lienzo al tiempo que el trabajo concreto le da la forma concreta a la mercancía lienzo el tejedor se va desgastando y va aportándole valor a su lienzo al mismo tiempo simultáneamente pues de la misma manera el sastre al ponerse a trabajar de manera específica como tal sastre de esa manera entonces el sastre estará entregando valor mientras confecciona de manera concreta su mercancía se irá desgastando él y aportándole su proporción de valor al objeto útil que queda al final del proceso entonces al equipararse comparamos trabajo humano abstracto contra trabajo humano abstracto y eso es lo que permite que las mercancías se intercambien en una determinada proporción en función de la cantidad de trabajo humano abstracto que contengan la una y la otra mercancía pero no cualquier trabajo humano abstracto sino el trabajo humano abstracto pero socialmente necesario eso es lo que hemos visto avanzamos aquí tenemos por ejemplo el trabajo del sastre y el trabajo del tejedor son dos trabajos distintos uno está haciendo como se ve una forma de operar su herramienta y su actividad a diferencia del otro las herramientas del tejedor no son exactamente las mismas que las del sastre puede que algunas coincidan como las tijeras aunque el tejedor no debe tener unas tijerotas puede que sí pero el tejedor tiene un telar que no tiene el sastre pero lo que tienen en común estos diversos trabajos es esto el desgaste común haciendo abstracción del trabajo concreto en ambos casos ambos se desgastan ambos sufren a ambos les duele les llega el cansancio se desgastan físicamente por su actividad y eso es lo que hay que entender eso es lo que hay que comprender dice Marx avanzamos no basta sin embargo expresar el carácter específico del trabajo de que está formado el valor del lienzo la fuerza humana de trabajo en su estado fluido o sea el trabajo humano crea valor pero no es de por sí valor se convierte en valor al plasmarse al cobrar forma corpórea para expresar para expresar el valor del lienzo como cristalización del trabajo humano tenemos necesariamente que expresarlo como un algo objetivo distinto corporalmente del propio lienzo y a la par común a este y a otra mercancía este problema lo hemos resuelto ya sí claro necesitamos ver lo que no se ve a simple vista lo que es una abstracción que es el valor para ello necesitamos una forma de objetivar el valor y eso ya lo hemos resuelto con 20 barros de lienzo igual a una levita o sea dije que el coágulo de valor era el propio valor de uso si nos ponemos lentes le vamos a ver el gel pero eso es una abstracción es un repito un ejemplo didáctico ¿dónde está el coágulo de valor? ¿dónde está el valor? en la mercancía misma el coágulo es la mercancía el valor de uso pero ¿cómo vamos a verlo el valor de esa de esa mercancía al intercambiarlo con otra mercancía? es decir el lienzo expresa su 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 valor en la cantidad en la materialidad corpórea de otra mercancía en este caso la levita y eso ya lo hemos resuelto porque dijimos que el valor de uso lienzo para el vendedor del lienzo es un no valor de uso y por lo tanto es un valor y para el comprador digámoslo así el dueño de la levita requiere del lienzo su valor de uso y por lo tanto lo recibe como valor de uso pero a cambio ofrece lo que para él es el equivalente al valor de uso lienzo o sea el equivalente levita una levita ¿entiendes? donde aparece el valor de uso nuevamente que para nosotros es un no valor de uso como dueños de lienzo aparece en el que le compra la mercancía por un equivalente recibe entonces la mercancía que para el vendedor es un no valor de uso y entonces un valor y una vez que yo la recibo la recibo como valor de uso pero entrego a cambio de ese valor de uso que ahora sí me va a servir a mí un equivalente que es la levita por eso eso ya lo habíamos resuelto avanzamos lo que en la expresión de valor de lienzo permite a la levita asumir el papel de su igual cualitativo de objeto de idéntica naturaleza es el ser un valor la levita tiene pues para estos efectos la consideración de objeto en que toma forma en que toma cuerpo el valor de objeto que representa el valor en su forma natural y tangible pero adviértase que la levita la materialidad de la mercancía levita es un simple valor de uso realmente una levita es un objeto tan poco apto para expresar valor como cualquier pieza de lienzo lo cual prueba que situada en la relación o razón de valor con el lienzo la levita adquiere una importancia que tiene fuera de ella del mismo modo que ciertas personas ganan en categoría al embutirse una levita galoneada que quiere decir lo que en la expresión de valor de lienzo permite a la levita asumir el papel de su igual cualitativo es decir de objeto de idéntica naturaleza es el ser un valor que nosotros podemos equiparar 20 barras de lienzo igual a una levita es porque la levita y el lienzo tienen valor el lienzo es valor y la levita que es la que va a prestar su cuerpo para expresar el valor de la mercancía lienzo tiene pues para estos efectos la consideración de objeto en que toma cuerpo el valor de objeto que representa el valor en su forma natural y tangible pero adviértase que la levita bueno o sea la levita va a ser el cuerpo que va a prestar su perdón la mercancía que va a prestar su cuerpo para que el lienzo refleje o exprese su valor pero en sí misma la levita sirve para eso para eso fue hecha la levita la levita fue hecha para ser expresión de valor del lienzo la respuesta es no señor como dicen los colombianos no señor entonces que es bueno es un objeto que sirve para cubrirse no nació siendo un objeto que sirva para expresar el valor del lienzo o de cualquier otra mercancía no es propiamente hablando una mercancía que haya sido hecha expresa para reflejar valor sino para vestir sin embargo realmente una levita es un objeto tampoco apto para expresar valor como cualquier pieza del lienzo tampoco el lienzo está hecho para ser expresión de valor o forma equivalencial perdón lo cual prueba que situada en la relación o razón de valor con el lienzo la levita adquiere una importancia que tiene fuera de ella del mismo modo que ciertas personas ganan en categoría al embutirse en una levita galoneada exactamente o sea que es lo que está pasando en este punto es la relación de valor a la hora de expresarse el valor aunque la levita de origen no tenía el propósito de ser o no fue hecha para ser expresión de valor del lienzo en la relación de valor del lienzo como si adquiriera un nuevo valor de uso la levita entonces primero ahí están las mercancías son materializaciones de valor o sea aunque no vemos ese gel vemos la mercancía y son materializaciones de valor pero de valor igual por eso se pueden comparar pero vamos a decir el valor salta del lienzo a la levita de manera que la levita nos sirve en la relación de valor para vestir en la relación de valor dentro de la relación de valor y solo dentro de la relación de valor no sirve para vestir sino sirve para expresar el valor del lienzo en la relación de valor adquiere como si dijéramos otro valor de uso valor no es visible valor de uso es visible el valor se expresa de manera visible en un objeto externo entonces aquí la levita en la relación de valor ¿para qué sirve? para vestir no sirve para expresar el valor del lienzo entonces adquiere una forma distinta una forma distinta a la forma que originalmente este para la que estaba originalmente hecha la forma que adquiere aquí es una forma que sirve para expresar el valor del lienzo y esto ¿por qué es posible? porque como vimos antes ambas son cristalizaciones de valor y de valor igual que aunque no se ven como las gotitas de gel que tenemos allá abajo se ven como las vemos en la parte de arriba la mercancía lienzo y la mercancía levita de todos modos se encierran una misma cantidad de valor y entonces la levita en esta relación de cambio deja digamos de servir para vestir y sirve para expresar el valor del lienzo presta su cuerpo para expresar el valor del lienzo entonces aquí es como si aquí tenemos a la misma persona pero la misma persona vistiendo ropa elegante y ropa no tan elegante entonces es la misma persona solo que en un caso pareciera que tiene cualidades diferentes superiores pero es la misma persona el pie es el mismo o sea el pie es de la misma persona solo que del lado derecho y del lado izquierdo entonces en este en este punto es como nosotros alcanzamos a ver que la relación de valor que adquiere digamos este nuestro análisis pues lo que está haciendo es reflejar que en la relación de valor la levita adquiere ahora si como si dijéramos una posición superior gana vamos a decir así no fue hecha para eso pero una vez que le pones por ejemplo el zapato bueno pues se ve distinto de como estaba antes para lo que servía la levita sirve solo pues para cubrir para eso sirve pero en la expuesta en la expresión de valor como forma equivalente que va a reflejar relativamente el valor de la mercancía lienzo adquiere otra categoría de mayor altura y caché que es la de ser representación forma equivalente de la forma relativa que va a buscar su valor y esta la mercancía lienzo perdón este levita va a expresar el valor de lienzo entonces adquiere caché adquiere categoría pero solo en la relación de cambio no fue hecha exprofeso para expresar el cambio fue hecha para satisfacer una necesidad que es la de cubrir al portador pero puestas las cosas así en la relación de cambio como que adquiere otra categoría si fuera dinero pues diríamos el dinero si está hecho exclusivamente para el intercambio pero la levita no en las formas de valor de forma original es como nosotros vemos que en el origen las mercancías fueron hechas para satisfacer necesidades pero en el proceso de intercambio van surgiendo formas que manifiestan la existencia de un algo común entre las mercancías que en este caso es el valor es decir el hecho de que fueron hechas con trabajo humano ambas mercancías de manera indistinta trabajo humano para hacer la el lienzo trabajo humano para hacer la levita ambos distintos uno del otro pero al mismo tiempo relacionados al mismo tiempo parecidos al mismo tiempo este similares y comparables con mensurables que es algo de lo que vimos desde el inicio entonces que es lo que vimos repasando en este capítulo bueno estamos viendo la forma relativa del valor y su contenido y para estudiarla lo que hicimos fue hacer a un lado hacer abstracción específicamente del intercambio en términos cuantitativos no empezamos diciendo cuánto vale una este 20 varas de lienzo en relación con una levita no empezamos por ahí sino haciendo a un lado el aspecto cuantitativo para irnos a la esencia al aspecto cuantitativo cualitativo perdón es decir yéndonos a la esencia nos vamos a la capacidad de estudiar el fondo que consiste en ver el problema este de manera profunda es decir de ver por ejemplo que las mercancías para poderse intercambiar y comparar necesitan ambas que son distintas en su forma necesitan tener algo igual que les permita ser comparadas y como hemos visto y ahora lo profundizamos más a lo largo del capítulo ese algo más que tienen de igual es el trabajo humano abstracto recordamos que las mercancías son hijas del trabajo concreto lo cual les da su forma útil pero que al tiempo que realices la mercancía en concreto te vas desgastando y eso le va aportando valor a la mercancía y que por tanto así podemos intercambiarlas porque ya son comparables las unas con las otras una vez que las mercancías son hijas del mismo tipo de trabajo aunque el trabajo del sastre y el trabajo del tejedor sean distintos en su forma tienen algo común y ese algo común es el desgaste de cerebro de músculos nervios etcétera esto le permite entonces a las mercancías poderse expresar de una manera concreta de una manera relativa en la relación de cambio ahora sí el lienzo busca su valor en relación con su equivalente que en este caso sería la levita y vimos también como la levita juega un papel especial distinto para lo que fue realizada o hecha vimos que la levita fue hecha para cubrir pero en en la en la relación de valor la cosa cambia para qué sirve la levita en la relación de valor no sirve para cubrir sirve para reflejar relativamente el valor de la mercancía lienzo y por lo tanto adquiere un carácter distinto adquiere un carácter diferente adquiere un carácter nuevo que no tenía para el que no fue hecha pero eso se refleja desde el origen del fenómeno desde el origen del proceso es decir desde el origen de la relación más simple concreta o fortuita del valor desde ahí aparece que la mercancía este levita adquiere un carácter superior distinto para lo que fue hecha en la relación de cambio pero ya desde ahí como si dijéramos la levita juega el papel de moneda de cambio eso es lo que podríamos decir es como si dijéramos el bebé del dinero es el embrión del dinero o sea no fue hecha para ser dinero para hacer intercambio para hacer expresión de valor pero como si fuera casi casi o sea si hacemos abstracción de las cosas de para qué está hecha la levita vemos que en la relación de cambio es dinero es expresión de cuánto a cambio de 20 varas de lienzo se recibe por este en el intercambio es decir se recibe una levita y aunque la levita no fue hecha para eso para reflejar valor en la relación de valor originalmente tenemos ya de origen un primer acercamiento hacia lo que nosotros queremos hacia lo que nosotros estamos estudiando que es el desarrollo de las formas del valor y termino diciéndoles dentro del desarrollo de las formas del valor es muy interesante dentro de las el desarrollo de las formas del valor es muy interesante ver como este justamente la primera forma de valor la más simple la concreta y la fortuita o fortuita que es la primera forma del valor es un reflejo histórico del trueque en el que efectivamente se cambia una mercancía por otra y sin saber los que hacían el trueque sin saber los que hacían el intercambio pues lo que estaban ya empezando a reflejar era la existencia de ese doble carácter de valor de uso y de valor y que la mercancía que servía como forma equivalencial jugaba un papel diferente para el cual había sido hecha y que la forma relativa del valor que es la que andaba buscando este es ver cuánto valía adquiere una forma concreta a la hora de hacer el intercambio y recibir la levita esa es la forma concreta que adquiere el valor de la mercancía que yo vendí y efectivamente porque cuando yo vendo la levita perdón el lienzo es para mí un no valor de uso entonces es para mí un valor al yo recibir la levita ese es el valor ahí cobra materialidad concreta el valor ahí se alcanza a ver y eso es lo que tenemos que apreciar pues bien eso es lo que vamos a ver en esta semana les invito a que profundicen a que vayan tomando nota de lo que vamos diciendo hasta acá porque Marx pareciera que repite pero no es así o sea si es si hemos visto algunas cosas ya antes de esto mismo pero son como avances aquí ya Marx va profundizando en el análisis para que ya no le quede ninguna duda a los lectores de qué es lo que está planteando y qué es lo que está diciendo pues bien eso sería todo por esta ocasión nos vemos en la próxima y sigan estudiando el gran capital de Carlos Marx que es una obra extraordinaria para el conocimiento de la economía y para entender lo que hoy está pasando nuestro país con el tema del coronavirus y la caída económica que va a sufrir México derivado de las malas políticas del acuerdo de transformación pues el capital de Marx es una buena herramienta de análisis que nos sirve para entender correctamente lo que está pasando por apostarle en este modelo económico a la lucha contra la corrupción como si esa fuera la manera de resolver los problemas de México cuando hemos visto que el combate a la corrupción no le ha dado dinero al gobierno y que más bien ha estado quitando los fondos de estabilización y los fideicomisos de ciencia y tecnología del cine y del deporte y de todos en vez de parar las obras que no son nada importantes realmente para el desarrollo del país como el Tren Maya como la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía en vez de parar esas obras para resolver los problemas esenciales de los mexicanos más bien incluso ahora ya los está pidiendo mochar a los funcionarios públicos de manera casi obligatoria le está cancelando como dijimos los apoyos a miles y millones de mexicanos que recibían algún apoyo antes de López Obrador y que ahora le prometieron que se los darían de manera directa y pues no vemos ni de manera directa ni de manera indirecta que le esté llegando el apoyo a la gente pues bien el capital nos sirve para entender bien a bien lo que se plantea en la realidad económica de México y el camino para poder hacer un cambio profundo en una dirección verdaderamente revolucionaria y no en una transformación de cuarta porque no es cuarta transformación la que estamos viendo en nuestro país nos vemos en la próxima y muchísimas gracias gracias